Bueno, tenemos una aportura mamá acá, las gracias para que me a la compañera de 100 años. Un aplauso, sacan laians, que no se le interesa. Un aplauso para la que me graban. ¡No puedo dejar contra, claro! ¡Es de una curva, ah! ¡Ey! 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 ¿Qué? ¡Qué falta! ¡Qué falta! ¡Qué falta! ¡Qué falta! ¡Qué falta! ¡Papárenos, Pimbra! ¡Papárenos! ¡Papárenos, Pimbra! ¡Papárenos, Pimbra! ¿Me cuchan? ¡Papárenos, Pimbra! ¡Papárenos, Pimbra! ¡Papárenos y통os! ¡Papárenos, Pimbra! ¡asionado! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!